¿Qué tal amigo de Yo en Fluyo? ¿Cómo estás? Cada caminante sigue a su camino, decía el poeta de Castilla Antonio Machado. Bueno, ¿a cuento de qué viene este recuerdo de esos versos célebres, de este literato? Pues a una idea central, no te compares con los demás, vive tu propia vida. Es decir, hay personas que tienen casi la manía, la obsesión de estarse comparando una y otra vez con lo que los demás tienen y ellos no. En todos los géneros, terrenos, áreas. Y hay personas que se amargan o se entristecen porque no tienen esa casa, ese coche, etc. Ahora es bien importante considerar que Dios nos ha dado una serie de virtudes, de talentos, de facultades que hemos de desarrollar. Es cierto que hay personas que son unas auténticas lumbreras, fuera de serie, pero yo le apuesto más por inteligencias medias, con posibilidades medias. Que a base de su esfuerzo cotidiano, un día y otro día, a base de su empeño, su responsabilidad, su fuerza y voluntad, van logrando paulatinamente una serie de metas que a la larga son realmente logros muy importantes y benefician a la empresa, a la familia, a la sociedad. Por eso es más realista y accesible el tomar esas metas, decir, bueno, yo qué facultades tengo y cómo las voy a desarrollar. Y a partir de ahí, elaborar nuestro ideario con metas a corto, mediano y largo plazo. Sin estar comparándonos obsesivamente con respecto a los demás. Por ello, qué razón tenía Antonio Machado cuando decía, cada caminante sigue a su camino. Para ello influyo, Raúl Espinosa. Raúl Espinosa.